Como mucha gente, Joan ha luchado contra la báscula durante años. Ahora sigue una dieta personalizada basada en su ADN y espera que sea la clave para adelgazar con éxito. Los aspirantes a esta dieta envían una muestra de su saliva a un laboratorio para que sea analizada. Para Joan los resultados son claros. En 12 semanas ha perdido 11 kilos pasando de 90 a 79. Probé muchas dietas. Al principio funcionaron, me hicieron bajar de peso, pero luego no pude mantenerlo. Recuperaba lo perdido y un poco más. El programa también analiza qué tipo de ejercicio beneficia a cada persona. Para Joan es el de baja intensidad, por eso suele pasear por un campo cercano. La creadora de la dieta británica nordisca, la bióloga celular Caroline Harrocks, señala que su equipo ha detectado 8 variantes de 7 genes. Estos genes delatan con qué rapidez metaboliza a una persona la grasa y los hidratos de carbono, el control del apetito y la actividad muscular. Hay cosas que no se pueden cambiar, pero otras como el estilo de vida que sí se pueden. Se puede cambiar la dieta y el tipo de ejercicio. Así que escogemos los genes que están vinculados no solo a la obesidad, sino también a la incesta de alimentos y el ejercicio. No hay alimentos que estén prohibidos solo restringidos, pero las personas que hacen estas dietas deben seguir uno de los cuatro planes de alimentación. Reducir las grasas, los carbohidratos, una dieta de bajo índice glucémico o comer de una manera equilibrada. Las pruebas de Joan las sitúan en la categoría de personas que absorben la grasa con mucha facilidad. Tomaba alimentos completamente equivocados porque tenían un alto contenido de grasa. Contaba las calorías, pero no las grasas. A los participantes en esta prueba se les invita a introducir en una web los alimentos que toman, ya que afirman esto también les ayuda a obtener resultados. Un estudio en Dinamarca en el que participaron 7.700 personas señaló que 9 de cada 10 perdieron peso, una media de 12 kilos en cuatro meses. El médico danés Karl Blan ha trabajado junto a la doctora Horrocks en esta dieta. Ha pasado los últimos 10 años investigando cómo Internet puede ser utilizado para tratar la obesidad. Creemos que usando Internet podemos tener una relación muy estrecha con la gente que hace la dieta. Ahí pueden anotar lo que comen, qué ejercicio hacen y es posible hacerles comentarios sobre todo eso de inmediato. Me reuní con la Asociación Dietética Danesa y entonces creamos este servicio en Dinamarca, que ha tenido mucho éxito. Algunos expertos consideran que el éxito de la dieta está en esta conexión y en el feedback más que en el aspecto genético del régimen. Está claro que apoyar a la gente, motivarles, animarles, hacerles sentir que alguien está detrás de ellos, interesándose por ellos, todo eso hace que sigan la dieta y eso significa que con el paso del tiempo tienen más posibilidades de tener éxito. Pero este se debe a esa supervisión adicional y al apoyo más que a un perfil genético que explique el éxito de la dieta. Pero para Joan, una cosa es cierta, que está disfrutando de su nuevo estilo de vida y que no hay vuelta atrás. ¡Gracias!